¿Representar quién? ¿Representarme? A madre tomando fotos. Mira aquella con el paraguas. Gracias, gracias, gracias. No importa, esto no va a haber una foto. ¿Qué? Esto está frito. Sí, qué rico, qué riquito. Señores pasajeros, por favor, a bordo. Señores pasajeros. ¿Qué número es? 6, 9. Rumbo. Rumbo al agua termal de meter el calor. ¿A dónde? ¿Qué? Lico, papá. Estamos, los niños, el perón, el perón, el perón, el perón. Este momento cultural es patrocinado por las aguas termales. ¡Juguito! ¡Juguito!